La amenaza musical, David 22 La tormenta, digital me gusta Si sucesa su pelo rizo, pa' bailotear en la disco Su cuerpo sensual me pone mal Que si todo lo hemos visto I know we're ready tonight Tonight I know we're ready tonight 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 I know we're ready tonight I know we're ready tonight I know we're ready tonight Como tú quieres, yo quiero la noche en la que podemos pasarla bien Sentimos bien todo esto que hay con mis DJs Esta noche nos fuimos con la que en tu mente te encanta Everyday no tengas pena, que nunca estás de sin la dicha buena Bailotea, delícate, yo voto en mi correa Te doy lo que desea, con mi demo menea Tu cintura ferrea, mami Hey La noche está especial Andamos ready los dos Solo dedicamos times Que necesito de ti I know we're ready tonight Tonight I know we're ready tonight 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 I know we're ready tonight Se suelta su pelo rizo Pa' bailotear en la disco